¿Acá está prendido? Sí, claro. Cargamos. Bien. Vamos a empezar entonces la segunda charla, ¿sí? La segunda charla del workshop que la va a dar Hugo Leonardo Rufiner. Leonardo es actualmente profesor titular del Departamento de Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Es también, además, investigador principal en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y es director del Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, SINC, también de la UNL y del CONICET. Es, además, profesor titular en el Departamento de Bioingeniería y dirige el Laboratorio de Cibernética en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Oroverde, Argentina. Obtuvo su doctorado en Ingeniería por la Universidad de Buenos Aires, en el año 2005, su maestría en Ingeniería por la Universidad Metropolitana de México, en el año 1996, y su título de bioingeniero de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en el año 1992. En el 2006, fue galardonado con el premio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. Dirigió 10 tesis de doctorado y 6 de maestría en diferentes temas relacionados con el procesamiento del habla, aplicaciones biomédicas e interfaces cerebro-computadoras. Actualmente, 8 investigadores académicos están trabajando en diferentes temas de investigación relacionados a las interfaces cerebro-computadoras, perdón, y al procesamiento de señales biomédicas. Es autor de más de 70 artículos de revistas y de más de 120 artículos de congresos y conferencias. Llevo adelante aproximadamente 12 proyectos financiados y actualmente tiene en ejecución otros dos proyectos con financiamiento. También tiene 6 aplicaciones de patentes tecnológicas, dos de las cuales están patentadas en Europa. Y sus intereses en investigación actuales incluyen el procesamiento de señales, procesamiento bioinspirado de señales, la inteligencia computacional y la bioingeniería. Así que ahora, gracias Leo por estar con nosotros. Te doy paso para que nos des tu charla. Muchas gracias. Bueno, gracias Marcelo. Me avisan si se siente bien o tomo el micrófono. Juan, ahí se siente bien. Bueno. Bueno, primero que nada, bueno, agradezco a Gastón, a todo el grupo por la invitación. Realmente es un placer, un honor para mí estar acá, contando un poquito algunas cosas en las que estoy trabajando en el último tiempo. Lo que voy a contar no es fruto solo de mi trabajo, sino que hay varios otros colegas que están involucrados en distintos, en estos, en estas, en estas líneas que voy a, que voy a comentar. Este, uno de ellos particularmente el profesor Prasana, con quien venimos trabajando hace varios años en colaboración. Bueno, pero también Leandro Di Persia, que también les va a contar un poquito de sus temas. Bueno, mucha gente de aquí también involucrada, de Santa Fe, etc. Bien. Entonces, yo les voy a hablar de estos sistemas artificiales para el procedimiento cognitivo del habla, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del procedimiento cognitivo del habla? Bueno, simplemente es el área que estudia cómo el cerebro codifica y procesa el lenguaje hablado, ¿sí? Todos sabemos que el proceso de comunicación humana es un proceso bastante complejo, donde están involucrados varios órganos del aparato fonador, pero por supuesto el que comanda todo esto es el cerebro. Entonces, se podría decir que como el cerebro es una especie de director de orquesta, por más que muchas veces para nosotros esto es totalmente transparente, tanto para el hablante como para el oyente, ¿no? Pero el proceso es bastante complejo, desde la formación de la idea hasta que se activan las distintas acciones neuromusculares que producen la señal acústica, ¿sí? A su vez, a nivel cerebral, aparecen distintos tipos también de señales, donde se codifica todo este proceso tan complejo. Entonces, bueno, en su conjunto esto es lo que llamamos como procesamiento cognitivo del habla, todo procesamiento que se hace a nivel del cerebro, ¿no? Bien. Nos vamos a centrar ahora en lo que son las interfaces hombre-máquina. Ustedes saben que desde el principio que se iniciaron las computadoras siempre hubo un interés por mejorar la manera en la que nos comunicamos con los dispositivos artificiales, ¿no? Esto empieza con cosas tan sencillas como el teclado y el mouse, que hoy son cosas totalmente cotidianas. Y fue avanzando hacia el habla, que hoy también ya es una realidad, y podernos comunicar con las máquinas a través de la voz. Y, bueno, más recientemente se incorporan otras señales como las señales cerebrales, en lo que se da a llamar las interfaces cerebro-computadoras, ¿no? Bueno, la interface cerebro-computadora es un sistema que provee al usuario con algunos canales de comunicación que son independientes de las salidas o los canales normales de salida de las vías diferentes, ¿no? Esto permite que, por ejemplo, personas que tienen alguna dificultad para comunicarse de manera normal pueden usarse entonces las señales cerebrales como una forma alternativa de comunicación, ¿no? Bien. Bueno, la comunicación mediante el habla es una de las formas de comunicación más naturales para el ser humano. También es una de las señales, bioseñales más estudiadas, precisamente por su interés en lo que son las telecomunicaciones. Podemos pensar en que a la señal de voz se le ha aplicado prácticamente todos los métodos de procesamiento de señales habidos y por conocer, ¿eh? Y, bueno, después de muchos años, como decíamos, de investigación, ya hoy tenemos interfaces basadas en habla que funcionan de manera bastante similar a lo que es una persona humana, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero la señal de voz también aporta un montón de información acerca del hablante. Por ejemplo, el estado emotivo, y esto también se está explotando desde hace varios años, ¿eh? Acá tenemos a esta persona que está como enojada, gritándole ahí al celular, y claramente eso se va a ver reflejado, bueno, en el entorno de la voz y otros parámetros suprasegmentales de la señal de voz, ¿no? La salud también, usted sabe, en cualquier afección a nivel de las cuerdas vocales, también se transmite a la señal. La identidad también es posible utilizar este tipo de señales como sistemas biométricos de acceso o para seguridad, acceso a computadoras. La edad también, la edad nos delata también en la voz con eso, aunque uno quiera cambiarlo, no se puede cambiar. También el sexo. La altura, esto es algo que a veces no se sabe con, no está tan difundido, pero puede estimarse incluso por la relación con la longitud del tracto vocal, la altura en función del F0 principalmente y algunos otros parámetros del agua, ¿sí? Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Que están de alguna manera ocultos en la señal de voz. Ahora bien, la pregunta ahora es, ¿qué pasa si usamos señales cerebrales relacionadas con el proceso de producción del habla para también extraer información respecto al proceso de producción del habla, ¿no? Entonces, lo primero que nos vamos a tratar de preguntar acá es, ¿cómo los procesos cerebrales, cómo son los procesos cerebrales que generan esta señal? Acá se puede decir que en los últimos años ha avanzado mucho gracias a las técnicas nuevas, tanto de imágenes cerebrales como los estudios funcionales cerebrales y un montón de dispositivos que hoy nos permiten estudiar de manera detallada lo que es el funcionamiento del cerebro en distintas condiciones, en particular durante la fonación, por ejemplo, o durante la audición, ¿sí? Todo esto ha dado lugar a lo que se llaman paradigmas de BCI relacionados al habla. Entonces, vamos a brevemente describir estos paradigmas y cuál es la diferencia, cuáles son las ventajas y desventajas respecto a los paradigmas tradicionales de interfaz de cerebro-computador. Vamos a también ver entonces ventajas y desventajas de este tipo de señales de control para BCI. También vamos a ver que hay distintas formas o modos en los cuales se puede aprovechar la información relativa al proceso de producción del habla. y vamos a revisar brevemente la diferencia entre estos paradigmas, ¿sí? Esto pretende ser más o menos un overview de lo que sería la charla de hoy, ¿no? Voy a tratar de ir rápido porque tengo varias diapositivas. Traté de recortar bastante. Pero bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda, alguna consulta, no sé si prefieren hacer las preguntas durante la charla o dejarlas para el final. No sé, Gastón, ¿cómo? No estaba marcando. Para el final. Bueno, ¿por qué este tipo de problemas con estas señales cerebrales es tan difícil de resolver? Bueno, en general es un problema en el cual hay una alta variabilidad en las señales, me estoy refiriendo intra e intersujeto. Esto suele ocurrir con todas las señales biológicas, pero en particular con las señales cerebrales esto es todavía más importante. Hay un montón de mecanismos intrínsecamente no lineales que están relacionados con el proceso de producción del habla a nivel cerebral. Aparecen un montón de ruidos de distinta intensidad de naturaleza. La dinámica suele ser compleja, incluso caótica, en este tipo de fenómenos. Desde el punto de vista de la clasificación de estas señales, las clases suelen estar bastante solapadas, lo cual es un problema complejo también. Aparece estadística de alto orden, redundancia de información, alta dimensionalidad. Bueno, creo que es un conjunto de características que lo hace un problema realmente bastante complicado de atacar. ¿No es cierto? Respecto a la variabilidad, muy poquito voy a decir, porque podríamos hablar de esto un montón. Pero sabemos que el cerebro difiere mucho entre un individuo y otro, no solo a nivel anatómico, incluso a nivel de cómo está plegada la corteza, sino que hay cosas como el lenguaje y la cultura que tienen influencias profundas en cómo es la activación a nivel cerebral. Y bueno, acá les dejé para que quiera ver una charla TOC que habla precisamente de esto, cómo las distintas culturas, los distintos lenguajes, de alguna manera modifican la forma en la que nuestro cerebro funciona. Bueno, sobre esto podríamos hablar un montón. Creo que más o menos con esto tenemos una idea que hay una diferencia muy grande. Acá hay una base de datos bastante importante del proyecto Human Connection. Y lo que se ve acá es un individuo particular y esto un promedio sobre todas las imágenes de resonancia magnética de toda la base de datos. Bueno, se puede ver claramente que hay una diferencia importante. Por supuesto que hay cosas que se mantienen, pero otras que realmente son muy diferentes entre un cerebro y otro. Bueno, por supuesto el tema de la relación señal-ruido es un problema también importante porque las señales que queremos considerar son millones de veces más pequeñas que el ruido de fondo, digamos, que son todas las otras actividades cerebrales que se están dando dentro del cerebro en el momento en que se trata de relevar la información. En general esto requiere de medidas a nivel tanto espacial como temporal y eso también es un problema, problema con varios canales. En general no hay una sola neurona que está involucrada en una tarea, sino que hay colecciones de neuronas que están interactuando entre sí. Y bueno, es un fenómeno que no terminamos completamente de entender incluso hoy con toda la tecnología que tenemos. Como consecuencia de esto se requieren técnicas de procedimiento de señales sofisticadas, avanzadas, un poco el tema de este workshop, y métodos de clasificación también de los últimos, digamos, que tenemos disponibles. Otro desafío es que, aunque muchos de estos problemas se pueden resolver offline, en realidad la idea es que esto se pueda trabajar online, y hay ahí un salto importante para poder hacer que esta tecnología esté disponible en las personas que lo necesitan. El tema de la calibración también es importante aquí. Bueno, no quiero abundar mucho en esto, pero realmente solo para que se vea que es un problema que tiene su complejidad en general. Sí. Bueno, por suerte hace unos años, más o menos desde 2006, empiezan las primeras ideas alrededor de este paradigma nuevo que se llama Deep Learning, y que ha permitido mejorar los niveles de desempeño en prácticamente todas las tareas que antes se hacían con los métodos tradicionales. Así que esto nos da la posibilidad de entonces atacar problemas que hace algunos años seguramente eran imposibles de pensar. Dentro de eso creo que caen precisamente el tipo de problemas que estamos describiendo precisamente acá en el... Estas señales cerebrales relacionadas con el proceso del álbum. Entonces dijimos que es un proceso complejo que involucra la interacción y coordinación de varias partes del cuerpo, como mandado por el cerebro. Durante el proceso de defonación o de audición, pero principalmente de defonación, todas estas partes del cuerpo que entran en acción se pueden censar con distintos tipos de sensores. Estas señales así que podemos medir la actividad respiratoria, la actividad laringea, la actividad articulatoria, la actividad de los músculos o incluso la actividad cerebral, ¿no? Esto da lugar a distintas técnicas que permiten mejorar, por ejemplo, el nivel de desempeño de los reconocidos del habla, por ejemplo, condiciones de ruido. Pónganse que estamos en un avión y el ruido que hay dentro de la cabina hace a veces muy difícil utilizar tecnologías tradicionales, entonces el hecho de poder usar, por ejemplo, información de EMG podría ayudar para mejorar el desempeño, ¿no? U otro tipo de información complementar, ¿no? Entonces las señales relacionadas con la producción o percepción del habla son básicamente las derivadas de la actividad muscular, como decíamos, el electromiograma, el electrogrotograma, que mide precisamente la variación en la impedancia que se da al moverse las cuerdas vocales, también conocido como FG o ICC, la electropalatografía, que permite registrar a nivel del paladar el contacto de la lengua y el resto de los articuladores, la articulografía electromagnética, que usa medios electromagnéticos y también unos electrodos dentro de la boca, o, por supuesto, técnicas basadas en imágenes o videos de distinto tipo, ¿no? Y hay varias desde rayos X hasta fotografía común, ¿no es cierto? Bueno, y en particular, quizás lo que más nos interesa en esta charla son las relacionadas con la actividad cerebral, o sea, señales relacionadas con la voz, pero del lado de la actividad cerebral, como decíamos hoy. Y ahí hay varias que vamos a revisar rápidamente, ¿no? Esto nos interesa precisamente por la relación que tienen estas señales con las interfaces cerebro-computadoras. Entonces, entre las señales cerebrales que podemos registrar está la electrocorticografía, la electroencefalografía intracrañal, estas son realmente muy similares, lo que se hacen es que se ponen arreglos de electrodos que están adentro del, por debajo del cráneo, digamos, en contacto con el cerebro directamente, ya que son técnicas invasivas, pero eso tiene la ventaja que la relación señal-ruido es mucho mejor que con las técnicas superficiales como las que vamos a ver ahora, ¿no? Después está la magnetoencefalografía, que permite también el registro de los potenciales a partir de las variaciones en el campo magnético. Lo que se llama la resonancia magnética funcional, que es muy usada, todo lo que es funcional acá permite no solo extraer información anatómica, sino del proceso en su conjunto que se produce en el cerebro. Y más recientemente, lo que se llama la espectroscopía de infrarrojo cercano, en particular la que es funcional, que permite con el uso de luz, poder sensar entonces la actividad sobre todo metabólica en el cerebro, ¿no? Que también, esta es una técnica que tiene poca resolución espacial, pero que en el último tiempo se ha usado porque tiene una relación señal-ruido un poco más interesante que la electroencefalografía. De todos modos, la electroencefalografía, que es el registro a nivel de la superficie del cuero cabelludo, termina siendo una de las más utilizadas por el relativo bajo costo de los equipos, porque es portable también en general, y porque se ha difundido ampliamente en la comunidad, entonces hay un montón de trabajos que la usan, ¿no? Y además que no es invasivo, que también es un tema, ¿no? Por más que ahora tenemos todo esto del Neuralink y todo eso, yo no me lo pondría todavía, pero bueno, ahí está, claramente la señal es mejor, ¿no? Lo otro ya es una decisión personal. Bien, las ventajas ya las dije, está dando invasiva, accesible, portable, tiene una relación entre la resolución temporal y espacial relativamente buena. Por supuesto, cuanto más electro pongo, es más difícil moverse con todo eso, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver ahora muy rápidamente lo que me permite un poquito el tiempo acá de la charla, qué es lo que pasa en el cerebro en el momento que se produce el habla o estamos escuchando, ¿no? Entonces acá, este es un estudio que tiene ya unos años, hecho con tomografía por emisión de positrones, entonces lo que se ve acá es cómo reacciona el cerebro, si yo veo un objeto, escucho la palabra que lo representa, hablo la palabra, la pronuncio, o simplemente pienso en el objeto, ¿no? En el concepto, ¿no? Entonces acá se ve, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, cuando veo el objeto, obviamente se activa lo que es la corteza visual, en la parte de arriba a la derecha, es cuando escucho la palabra, se activa esta zona, es la corteza auditiva, en la parte de abajo a la izquierda, esto es mientras estoy hablando, que sobre todo es la corteza motora, ¿sí? La parte que tiene que ver con el habla, ¿no? Y abajo a la derecha, cuando estoy pensando, este, acercar el concepto, supóngase que, bueno, miro a un perro, digo la palabra perro, escucho la palabra perro, pienso la palabra perro, bueno, cada cosa, cada modo, activa de manera diferente el cerebro. Fíjense cómo toda la cuestión que tiene que ver con el análisis de, este, lo que sería la semántica, activa mucho más zonas del cerebro que cualquiera de los otros procesos. De todas maneras, esto es un estudio quizás un poco viejo, porque es estático también, hay que tener en cuenta que esto es un proceso dinámico, ¿sí? Que es bastante más complejo que lo que solo estas imágenes pueden describir. Bueno, desde los primeros estudios, de cómo se producía el lenguaje, que en general eran con pacientes, que tenían algún problema, o les había tenido que extirpar alguna parte, parte del cerebro, de esa forma fueron viendo más o menos los investigadores, qué partes estaban relacionadas con la producción o la percepción del habla. Y durante mucho tiempo subsistió una idea de como que, realmente, la parte que tenía que ver con la producción, era totalmente separada de la parte de la percepción del habla, ¿no? Estos son modelos que ya hoy están totalmente abandonados, pero con fines didácticos muchas veces se utilizan, ¿no? Básicamente, las dos áreas más importantes eran el área de Broca y el área de Guarnique, que interactuaban para producir el lenguaje, ¿sí? Bien. Los modelos un poco más recientes ya tienen en cuenta cosas como la dinámica del proceso, o sea, en qué momento, esto se podría animar incluso, y en qué momento se van dando los distintos tipos de análisis, a nivel, por ejemplo, que se presenta algún tipo de una figura, cuando se empieza a analizar el concepto, se hace el análisis simántico, sintáctico para empezar a armar la oración, la parte fonológica y la articulación, ¿eh? Todo esto se da en el orden de 600 milisegundos en un proceso que es dinámico, ¿no? También más recientemente, desde hace un tiempo, están estos, lo que se llaman los modelos dual stream, o de dos corrientes, donde realmente lo que se ve es que tanto la producción como la percepción están completamente unidas, vamos a decir así, ¿no? En el momento, de hecho, en el momento que yo estoy escuchando, ahora que ustedes me están escuchando a mí, se están activando también zonas de subcorteza motora, equivalente a como si ustedes estuvieran pronunciando, lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Hay un artículo bastante reciente que creo que se llama ¿Cuán cerca está el oído de la lengua que habla? Algo así, es el... No recuerdo la traducción acertada del paper. Pero bueno, lo que los investigadores están viendo es que cada vez más estos dos procesos están íntimamente fusionados en el cerebro, ¿sí? Y, este, tanto que oigo, tanto si oigo, como si escucho, como si, perdón, pronuncio, este, se activan zonas equivalentes de la corteza, no de la misma forma, pero sí de manera coordinada y en forma conjunta, ¿sí? Bien. Entonces, podríamos hablar de distintos tipos de codificación de la voz, o del habla, a nivel de señales neuronales, ¿sí? Codificación nerviosa, podríamos decir, ¿sí? Entonces, por supuesto, la auditiva, que es lo que se ha estudiado más, quizás, la cuestión articulatoria también, la codificación de cómo ir haciendo que se activen los distintos órganos articulatorios, el nivel fonológico, el nivel semántico, el nivel sintáctico, el nivel visual, incluso el nivel espacial. Ustedes saben también que hay una componente espacial, nosotros tenemos la posibilidad de saber de dónde viene un sonido y esto también, de alguna manera, está codificado, por supuesto que tiene que ver con el hecho que tenemos dos oídos y esto nos permite, entonces, de alguna manera, saber de dónde está la fuente sonora, ¿no? Bien, entonces, distintos autores han propuesto distintos mecanismos, distintos modelos, vamos a decir así, de cómo está codificada, por ejemplo, la organización cortical para el análisis sintáctico, este es un modelo, por ejemplo, un autor, este chicote es bastante reconocido en el habla, porque es uno de los que propuso primero estos modelos dual sim, uno de los más aceptados. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles de cada uno, todos saben o conocen este famoso homúnculo de Penfield, que es lo que muestra la organización de la corteza motora y la corteza sensitiva con cada una de las partes del cuerpo, ¿sí? Por supuesto, en el caso del habla, estaremos cerca de estas regiones a un lado y al otro, son las que se activan primordialmente, cuando estamos pronunciando una palabra, pero también, como dijimos, cuando estamos oyendo una palabra, ¿sí? No de la misma manera, pero sí en zonas similares, ¿no? Y bueno, este es un estudio bastante reciente, bueno, 2016, de un grupo que incluye a Gallant, donde lo que se hizo, se le hizo escuchar a un montón de personas, varias horas de audio, y se iba anotando más o menos cuál era el texto, digamos, la transcripción del texto, de lo que iban escuchando y qué zonas del cerebro se iban activando. Y bueno, se armó como este mapa cerebral con varios sujetos, un mapa promedio, es bastante interesante porque se puede entrar a este modelo y uno puede ver las distintas partes del cerebro y cómo hay determinados conceptos que están todos juntos, por ejemplo, las acciones, las cosas que uno hace, comer, jugar, caminar, etc., pueden estar en una zona y empiezan a haber conexiones ahí bastante interesantes, pero, como ven, ya no es una cuestión tan puntual como los modelos anteriores sobre, por ejemplo, la producción del habla, la parte semántica pareciera que está dispersa por todo el cerebro, ¿sí? Una cosa que a veces ignora o que no se tiene tanto en cuenta es que no es solo la corteza cerebral, la corteza cerebral, por supuesto, es lo que más se ha estudiado, pero, digamos que entre parcos de la corteza hay conectores que tienen que ver precisamente con esto, la materia blanca, ¿no?, que son los cables que conectan una parte con otra, ¿no? Y esto, por supuesto, también es muy importante, es lo que se llama el conectón o conectoma y hay distintas técnicas para estudiar cómo están conectadas las distintas partes del cerebro, ¿sí? Bien. Bueno, ese es un pantallazo muy, muy rápido de lo que más o menos sabemos hasta ahora del funcionamiento del cerebro en relación con el habla, ¿no? Volvamos ahora sobre las interfaces cerebro-computador. Entonces, las interfaces cerebro-computador, esto es un diagrama general de bloques de cómo funcionan, que por supuesto se requiere adquirir algún tipo de estas señales cerebrales que dijimos, podría ser el electroencefalograma, después de esto, por supuesto, hay una etapa de procesamiento de señales, luego hay una etapa que se llama de traslación, que en definitiva lo que hace es una clasificación en una serie de comandos que después pueden ir a manejar un dispositivo o alguna aplicación particular, ¿sí? Suele haber acá un lazo de realimentación que es lo que difiere en el caso de usarla de manera online o de manera offline, ¿sí? Bien. Entonces, lo que quisiéramos ahora es utilizar señales cerebrales pero que estén relacionadas con el proceso de comunicación del habla, ¿no? Entonces, para lo que es para BSI hay distintos paradigmas, yo simplemente los voy a nombrar, también podríamos darte una charla sobre cada uno de los paradigmas, esto es lo que se llaman también las señales de control, las que usa la BSI para poder controlar los dispositivos, ¿no? Es sobre las cuales tenemos que hacer procesamiento de señales para extraer de ahí la información de interés. Entonces, tenemos los potenciales corticales lentos, los potenciales evocados visuales de estado estacionario, los potenciales relacionados a eventos, el más conocido que se llama el P300, la tarea que se llama de imaginería motora, está asociada con un evento de desincronización y sincronización relacionado con el evento, esta es interesante porque vamos a ver que uno de los métodos o paradigmas relacionados al habla está relacionado también con esta imaginería motora porque ustedes sabrán, se darán cuenta que en definitiva si esto tiene, si el habla cuando lo estoy produciendo tiene impacto en la corteza motora entonces es posible que pueda usar también alguno de estos métodos que se usan en imaginería motora en general. Imaginería motora se suele, la tarea que se suele hacer es imaginar que se mueve un miembro, por ejemplo, abrir y cerrar una mano y esto dispara precisamente estos fenómenos de sincronización y desincronización que uno tiene que capturar y procesar adecuadamente. Bien, y en el caso de los paradigmas que se llaman relacionados con el habla aparecen principalmente dos, uno lo que se llama el habla imaginada y el otro el habla interna y bueno, otro que vamos a ver en un puesto más detalle. Bien, entonces, ¿cuál es la idea con estos paradigmas relacionados con el habla? Básicamente, los sujetos tienen que imaginar a sí mismos hablando pero sin mover los músculos ni pronunciar ningún tipo de sonido, ¿sí? Por supuesto, esto es un método mucho más natural para comunicarse entre el usuario y con la computadora que algunos de los paradigmas que vimos antes, de hecho, muchos de los que vimos requieren cierto entrenamiento en el usuario para que realmente pueda tener un buen desempeño, en este caso no, porque es algo a lo que estamos bastante acostumbrados esto de hablar lo que dice requiere menos entrenamiento para los sujetos por otro lado es un problema de clasificación bastante complejo que todavía está abierto desde el punto de vista científico pero se espera que potencialmente mejore mucho la tasa de transmisión porque este es otro de los problemas que tienen los métodos actuales es que se puede transmitir un carácter digamos cada 10, 15 segundos una cosa así lo cual es bastante lento para la mayoría de las aplicaciones imagínense si quisieran mandar un whatsapp a esa velocidad ¿no? bueno acá hay un pequeño cuadro un poco que compara las características de cada uno de los paradigmas que lo tomé de aquí y agregué un poco las características de estos paradigmas relacionados con el aula por ahora lo que permite la tecnología son unas pocas palabras pero se espera que esto se mejore bastante en el futuro ¿no? ya que todavía para nosotros es un signo de pregunta cuál es la tasa que se puede lograr de transmisión con este tipo de paradigmas vamos a ir un poquito de vuelta sobre el habla y vamos a diferenciar los distintos tipos o los modos de hablar los modos que tiene el hablante de producir la voz ¿no? entonces lo clásico son en la forma en la cual hay una salida acústica en inglés esto se conoce como overt los métodos en los cuales hay realmente salida acústica se pueden clasificar en función de la actividad glótica si tiene actividad glótica se denominan modales y si no esto es lo que se llama habla susurrada ¿no? como sin usar la fuente glótica ¿eh? solo produciendo sonidos haciendo pasar aire directamente por el aparato exponador ¿no? bien y la otra posible clasificación es en función del nivel de esfuerzo para producir la fonación ahí tenemos habla normal habla en forma de grito sería o murmullo ¿no? que sería muy muy baja ¿no? estas son parecidas pero la diferencia entre esta y el murmullo es que aquí hay actividad glótica perdón aquí no hay actividad glótica y acá sí bien distintos autores han tratado de ver cómo se afecta el reconocimiento la habla en cada una de las distintas modalidades ¿no? pero lo que más nos va a interesar acá son las modalidades que no tienen salida acústica que del punto de vista bueno en inglés serían cover que se llama cover speech ¿no? en eso tenemos por un lado lo que es habla silenciosa el habla imaginada y el habla interna ¿sí? vamos a ver cada una de estas y aquí hay un gráfico sacado de este artículo donde se ve precisamente la diferencia de activación entre los modos over y cover o sea con y sin salida acústica ¿sí? ya se activan zonas similares pero hay una diferencia entre la manera en la cual se activa el cerebro para cada modalidad ¿sí? bien dentro de los este modos sin salida acústica tenemos como dijimos el habla silenciosa acá la persona tiene que mover los articuladores como si hablara realmente de manera normal pero este suprime el aire de los pulmones por lo tanto no se emite sonido en este caso en el habla imaginada es similar al anterior pero también se suprimen los los movimientos de que solo queda la parte de la imaginación ¿sí? y el habla interna bueno sobre esto y de hecho sobre la diferencia entre imaginada e interna recién se terminó de poner de acuerdo la comunidad en el último tiempo porque el fenómeno de habla interna era trabajado más desde el lado de la psicología y la psiquiatría sobre todo por los casos patológicos donde la gente escucha otras voces adentro de la cabeza que no son las propias y bueno al principio se usaban indistintamente y más recientemente la comunidad ha empezado a diferenciar más claramente uno de otro pero podríamos decir que en el caso del habla imaginada se puede pensar más como una imaginaría motora de la producción del habla mientras que esto ya es escuchar la voz interior digamos o sea imaginar la propia voz pero con una imaginación auditiva ¿sí? no tanto la imaginación motora vamos a decir así ¿no? por supuesto todo esto es muy subjetivo y ustedes se dan cuenta que es muy difícil controlar si la persona mientras uno hace el experimento está haciendo exactamente lo que uno le pide ¿no? así que bueno esto es uno de los desafíos también bueno pero básicamente en este caso es como que uno piensa es la forma en la que tenemos todos de pensar internamente de todas maneras el fenómeno no se da igual en todas las personas no se da de la misma manera esto también se viene estudiando desde hace un tiempo bueno pero básicamente podríamos decir que es la imaginación auditiva de la propia voz ¿sí? bien bueno este lo que es el habla silenciosa se puede medir fácilmente monitoreando los movimientos utilizando algún dispositivo de captura de movimiento porque hay un movimiento real ¿no? del punto de vista de BCI no es propiamente un paradigma de BCI porque precisamente estoy usando una vía aferente ¿no? de salida de control de los músculos ¿no? pero bueno algunos autores lo meten ahí igual también pero estrictamente no sería un paradigma de BCI ¿no? es un modo de hablar que se puede usar para comunicarse con los dispositivos ¿sí? y bueno algunos autores también proponen este un modo similar que se llama habla intencionada que es como alguien como que intenta hablar pero no puede o no lo hace finalmente ¿no? parecido a la intención de un movimiento que se usa en BCI también ¿sí? ese aparece como una categoría cercana digamos bien bueno en cuanto al habla imaginada es similar a la habla silenciosa pero dijimos que no hay ningún movimiento y como dijimos es como imaginaría motora de hablar ¿no? del hablar el participante debe sentir como si está produciendo el habla en primera persona pero sobre todo enfocado en los movimientos articulatorios ya vamos a ver qué tipo de instrucciones se le da a la persona para que produzca este tipo de señales o de paradigma ¿no? por supuesto no hay ninguna señal externa lo único que podemos ver es la señal cerebral ¿sí? y bueno se ha usado EG MG o electrocorticograma para esta tarea en general lo que se trata de hacer es de que las palabras que se utilizan en el vocabulario sean bastante diferentes desde el punto de vista articulatorio porque esto facilita entonces la clasificación bien en cuanto a el habla interna como decía es un fenómeno que viene bastante estudiado desde la psicología y la psiquiatría acá la diferencia con los anteriores es que no se conservan las propiedades fonológicas tal cual en los otros métodos las otras formas tampoco esta cuestión de este cambio de turnos que también es hay varias pistas acústicas que nos indican cuando el hablante está cediendo el control al otro hablante durante una conversación todo eso se pierde porque es una especie de diálogo consigo mismo y por supuesto es mucho más difícil de investigar que la imaginada incluso a nivel de la observación neuronal es más compleja también se sabe porque involucra esas cuestiones relacionadas con análisis semántico y otros procesos en el cerebro bueno entonces las principales diferencias están relacionadas más bien con la forma en la que se prepara el experimento o la forma en que se instruye a la persona que va a usar el dispositivo básicamente por ejemplo en el caso de habla imaginada se le dice a la persona imagine su boca abriendo imagine de la manera en que vocalice se le dan instrucciones para que focalice su atención en la producción mecánica vamos a decir así y los músculos relacionados con la producción del habla mientras que en el caso de habla imaginada se le pide imagine su propia voz como si le estuviera dando una orden directa a la computadora como le decía hoy esto es muy difícil de corroborar que la persona está haciendo esto mismo que le decimos porque además se imaginan ustedes que aparecen distracciones aparecen otras cosas por más que el protocolo esté armado de una manera bastante cuidada es inevitable que por ahí uno piense en otra cosa por ejemplo bien bueno y aquí ah esta también otra charla que dice que como que nos muestra de tomar conciencia que tenemos en realidad como tres voces dice acá una voz es la que ustedes escuchan otra voz es la que uno mismo escucha por la diferencia de la conducción ósea y la tercera voz es esta voz interna ¿sí? o sea que tenemos tres voces alrededor bueno entonces hasta aquí más o menos tienen un panorama una de las cosas importantes y en la cual hemos estado abocados en los últimos años es el de generar bases de datos públicas porque realmente hay muy poco y la única forma de desarrollar estos métodos yo creo que es con acuerdos y con datos ¿no? sobre todo si estamos pensando en técnicas de aprendizaje profundo que requieren grandes cantidades de datos bueno esto es un problema ¿no? bien entonces en 2015 estos autores proponen uno de los primeros y pocos bases de datos de habla imaginada en este caso usan tres modelos diferentes una que les llaman facial eje y audio algunos en algunos casos registran simultáneamente audio y eje en el caso pronunciado ¿sí? en este caso son siete palabras que indican siete letras del alfabeto y cuatro palabras que tienen similitud fonética de a pares que son pad pot new y now se registró con un equipo de 64 canales con el estándar clásico 1020 y bueno se encontraron también los artefactos oculares que bueno los artefactos son algo muy común en este tipo de registros y hay que proveer también de métodos para poder de alguna manera minimizarlos ¿no? bien esta es una base de datos también que estuvo durante un tiempo disponible ahora no sé por qué ya no se consigue más para como la copia que teníamos la perdimos pero bueno en su momento fue bastante citada y después por alguna razón no se puede conseguir bien y desde el el grupo en el cual estoy trabajando grabamos dos fases de datos esta se grabó aquí en la facultad hace algunos años 2017 y fue producto de una tesina de grado un proyecto final de este Coreto se grabó con muy poquitos canales creo que eran seis canales y fue precisamente una base de datos de habla imaginada ¿sí? bien este es el protocolo más o menos lo que se le iba presentando en la pantalla se grabaron un total de cinco vocales y uno dos tres cuatro cinco seis comandos con la idea que estos comandos permitieran mover una ciencia rueda de algún dispositivo de ese tipo ¿no? y las cinco vocales se usaron solo estos seis canales era un equipo relativamente sencillo pero bastante bueno en cuanto al tipo de amplificadores que tenía se tomaron un total de 15 personas por supuesto estudiantes de la facultad ocho hombres y siete mujeres más o menos veinticinco años hicieron pruebas de audio de audiometría previamente todos hablantes nativos de español y bueno se sacaron algunos otros datos como por ejemplo cuáles son este zurdos ¿no? bien acá tienen algunos ejemplos de algunos de estos de los seis canales ¿eh? y tipo de señales este es un caso en el cual simultáneamente se registró el eje y la señal de audio como esta es una vocal esto era el caso pronunciado se valora modalidad pronunciada e imaginada en la pronunciada se grabó también el audio y como para establecer un sistema digamos de referencia se hizo un procedimiento bastante sencillo basado en Wavericks en este caso y se utilizó el algoritmo Random Forest para tratar de clasificar las distintas señales y lo que tiene acá son el desempeño el accuracy para reconocimiento de vocales y para reconocimiento de comandos lo que tienen ahí en azul es el nivel de chance o sea en el caso de las seis comandos sería equivalente a tirar el dado y ver cuál es el comando lo que se ve es que el método funciona un poquito mejor que la chance o sea se lo hace un poquito mejor que tirar el dado y este básicamente era o era hasta hace un tiempo los mejores niveles que se podía encontrar en los trabajos de la comunidad o sea la información está ahí se ve que algo de información permite hacer la clasificación pero todavía es un problema bastante difícil no tengo tiempo ahora para mostrarle pero bueno por suerte este trabajo de 2017 tiene como 40 citas creo hoy como ha sido una de las primeras bases de datos que quedó disponible muchos colegas los han tomado como benchmark y que han ido mejorando los resultados y realmente los últimos resultados nos han impresionado están como en el orden del 80 y pico por ciento sobre los seis comandos lo cual ya compite con un sistema acústico que usa solo señal esto se habla imaginada todavía ¿no? ya voy cerrando bueno esta es otra base de datos que grabamos ahora más recientemente es producto de una tesis de doctorado de Nicolás Nieto que ahora está en Alemania y bueno lo publicamos en Nature Scientific Data creo que es la la revista en este caso utilizamos un equipo con muchos más canales porque la limitación que tenía fue que no solo seis canales entonces dijimos bueno vamos a utilizar uno para tener mejor resolución espacial porque no sabemos exactamente dónde está la información allá lo habíamos puesto cerca de la corteza motora porque sabíamos que era habla imaginada ¿no? acá en la habla interna no se sabe muy bien todavía qué es lo que pasa este es el protocolo utilizamos un equipo con 128 canales en este caso que utilizamos por un convenio de colaboración con la gente de la UBA del laboratorio de inteligencia artificial de la UBA y bueno redujimos la cantidad de comandos a cuatro para tratar de agregar una tercera modalidad que ahora les voy a contar rápidamente entonces no se grabó en el caso pronunciado no se grabó el audio por una cuestión técnica que se complicó por el setup etcétera ahí tienen más o menos lo que sería el setup fueron en total diez participantes seis hombres y cuatro mujeres la data era un poquito más grande porque eran todos estudiantes de doctorado estos digamos compañeros acá de Nicolás ¿qué más? bueno acá tiene algunas señales esto es este sería el potencial evocado de un lado del otro bien y en este el trabajo este que se publicó con Nicolás no hicimos una clasificación solo presentamos los datos con todos los scripts para que quisiera usarlo de preprocesamiento eliminación de artefactos etcétera se hizo un análisis para ver que lo que estamos registrando era realmente lo que se quería registrar y no ruido blanco por decirlo de alguna manera entonces hay varios tipos de análisis para ver los tipos de potenciales las bandas alfa, beta, gamma etcétera y ver que tenía sentido lo que se estaba registrando pero digamos como que no se hizo ningún tipo de benchmark de clasificación digamos en ese trabajo pero enseguida el mismo de hecho antes de que lo terminamos de publicar como habíamos dispuesto de forma pública el dataset ya salió un artículo que usaba los datos el mismo año antes de que se publique terminó publicando los artículos de este año y creo que ya hay dos trabajos más y no recuerdo que están usando los datos todavía los datos son un poquito mejor que la chance pero esperamos que como con la misma base de datos anterior empiece a la comunidad a mejorar o nosotros mismos también producir mejores resultados bueno termino entonces un poco con algunas conclusiones este es un campo nuevo que tiene un problema abierto de mucha complejidad nosotros quisimos un poquito movernos hacia este problema por la experiencia previa en procesamiento del habla y porque el reconocimiento del habla ya nos dicen bueno qué van a hacer si ya funciona bien entonces es difícil conseguir plata y proyectos para eso dijimos bueno vamos a movernos algo más difícil se nos fue la mano porque esto es demasiado difícil vamos a ver qué podemos hacer hay mucho interés tanto al lado tecnológico como de la comunidad científica de hecho bueno hace un tiempo Facebook dijo que con esto iba a resolver todo y que ya tenía todo funcionando pues no pasa nada seguramente Elon Musk va a salir a decir también que ya tiene funcionando con el Neuralink algo por este lado entonces nos parece que hay bastante lugar para investigación digamos en este problema nuevo pero falta mucho para aplicaciones reales que se puedan realmente usar entonces algunas preguntitas como para que quedan abiertas como para la discusión cómo podríamos hacer para mejorar digamos siempre usando señales no invasivas como EG cómo podemos hacer para mejorar los desempeños está abierto es posible también usando base de datos apareadas tratar de reconstruir el habla exactamente a partir por ejemplo del EG hay algunas aproximaciones todavía por supuesto falta es posible también clasificar estados emotivos o sea en esto del habla interna aparece la componente emotiva no aparece también es algo para preguntarnos es posible combinar distintas señales para tener para multiparadigma digamos fusión de datos podemos usar varios modos simultáneamente cómo hacer para mejorar los métodos de calibración y entrenamiento en pequeños escenarios donde tenemos muy pocos datos ustedes ven que son poquitos pacientes poquitos datos o sea que es un desafío esto también nos interesa cómo hacer de forma colaborativa replicar protocolos y grabar en distintos lugares una base de datos con el mismo protocolo si es de habla hispana bueno mejor si tenemos distintos idiomas habrá que ver ahí las diferencias que hay también idioma a idioma recuerdo la lengua materna en las señales pero bueno esto es algo que me parece que puede ser interesante todo el tema de transferencia de aprendizaje de adaptación aumentación de datos es sumamente importante para este tipo de problemas y bueno por supuesto todo lo que son los modelos de grafos convolutivos etcétera que también hay bastante hecho para en general pero no se han terminado de aplicar tanto en este problema en particular así que bueno muchas gracias tenemos unos seis minutos más o menos para preguntas hasta que comience la charla de Humberto así que preguntas si acercate así lo haces en el micrófono que que no recuerdo los datos están en los papers no recuerdo ahora es un compromiso entre la cantidad de modalidades la cantidad de comandos y el tiempo que uno quiere que dure el experimento porque suele ser un poco cansador y tenemos por ejemplo en este último tuvimos monitorear el estado de atención todo el tiempo de la persona porque si no después ya no es confiable lo que uno registra ¿no? pero básicamente uno juega con eso no son muchos trials por eso se puede trabajar de distintas maneras con los datos por ejemplo se pueden usar todos los trials que tienen que ver con comandos imaginados de todos los usuarios y tratar de hacer una clasificación o una modalidad contra la otra y ver si uno encuentra diferencias se puede jugar de distintas maneras para con los mismos datos hacer un problema más complicado desde el punto de vista de clasificación o más sencillo pero cuando vas al problema con un sujeto y si tenés pocos pocos trials la reflexión es un poco más difícil es un poco interesante ¿no? ¿por qué se van a entrar en la ¿no? ¿sí? en este ¿puedo repetir? ¿no? en la ¿está más en el ¿no? uno piensa varias veces en la misma palabra ¿no? sí acá pregunta Gastón si el hecho de repetir de pensar varias veces en la misma palabra no puede mejorar el desempeño sin duda que sí alarga un poco el experimento pero sí claro que sí acá lo que hicimos fue aleatorizar los comandos porque también hay una cuestión de acostumbramiento que se da cuando uno repite otros autores lo habían señalado y nosotros decidimos en este setup hacer una aleatorización de los en las traigas digamos ¿cómo fue la evolución de la evolución si fue llegar más al problema con respecto a la ¿sí? ¿cómo de la evolución de la evolución de los paradigmas de los paradigmas para los paradigmas no es necesario por ejemplo a veces para rehabilitación esto de la intención motora por ahí no se necesita que sea tan rápido pero sobre todo para comunicación sí es un cuello de botella muy importante ¿no? imagínense una persona que tenga que quiera manejar una silla de ruedas en un entorno peligroso que por ahí tenés que doblar una escalera si no lo haces suficientemente rápido te podés caer con la silla de ruedas ¿no? pero bueno para eso también hay algunos métodos que la comunidad ha desarrollado porque el problema también de todos estos paradigmas anteriores es que requiere una carga cognitiva importante o sea uno tiene que estar por ejemplo si uno ve el del creador este Don Chin tiene que estar todo el tiempo pensando izquierda 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 derecha o sea y eso hasta hace un ratito pero bueno hace 15 minutos 20 minutos media hora es cansador ¿no es cierto? entonces ahora hay métodos que para bajar la carga cognitiva ponen gran parte por ejemplo del tema de control de trayectorias de los vehículos la silla de ruedas la carga la pone sobre el sistema entonces yo le digo bueno cocina y ya va la cocina o sea están estos trucos que la comunidad ha hecho pero de fondo no hubo nada hasta que aparece esta posibilidad que arranca con el habla imaginada como le decía al principio no estaba tan claro la diferencia entre imaginada e interna es el último tiempo que se termina de definir los resultados mejores son con habla imaginada yo creo que habla interna es como sería como más fácil más natural vamos a decir así porque acá uno tiene que realmente pensar que está pronunciando y es algo que lo podemos hacer pero no estamos acostumbrados a hacerlo de manera natural no estamos pensando en cómo ponemos la lengua los labios etcétera ese es un tema así que bueno lo ideal sería ir hacia el habla interna pero hoy por hoy es un problema abierto por eso digo está bueno ver si podemos grabar más datos hacer asociaciones con otros grupos si les interesa el tema y poder generar una base de datos realmente más grande como hay en otras aplicaciones hacer algún challenge alguna competencia cosa de a ver si podemos mejorar los desempeños me llamó mucho la atención este paper primero 2017 como los mismos la comunidad fue subiendo un poquito el desempeño hasta lograr resultados bastante claro bueno por eso estamos con algunas ideas también con la gente de India de hacer algo así a través de ISCA también de la Asociación Internacional de Speech también no sé si eso más o menos contesta Gabriel tu pregunta un minuto para ahora un proyecto que lo que además de colaborar con las bases de datos y con las bases de datos con o que de crecer con más datos bueno yo creo que ahí lo ideal sería hacer acordar un protocolo común con equipos comunes quizás no de tan alto costo como este que usamos que sale como 100 mil dólares que puede ser restrictivo en algunos lugares de hecho nosotros no tenemos tuvimos que ir a la UBA para hacerlo ¿no? por la otra base de datos yo creo que no se necesitan tantos electrodos entonces bueno acordar cierta plataforma de hardware más o menos estándar y cierto protocolo para que los datos sean intercambiables entre comillas ¿no? sí así es pero bueno también tenemos en otras aplicaciones donde se han hecho esta especie de crowdsourcing por ejemplo para el tema de celulares de acelerómetros y se hizo con cualquiera celular y después bueno al final si hay suficientes datos la técnica termina siendo robusta los cambios de la IMU y todas esas cosas no sé si acá será tan así yo empezaría tratando primero de estandarizar y de hacer algo común ¿no? pero si no tuviera suficientes datos quizás la diferencia la absorbe en los métodos sí ese es un tema también ese es un tema a ver yo no alcancé a hablar mucho de las características de las señales pero lo clásico también acá es dividir en bandas como se hace en eje gama alfabeta etc en gama alta suele haber ciertas componentes que están correlacionadas con la envolvente de energía y con la entonación o sea que hay como hay que tratar de ir hasta cierto pero no me acuerdo ahora exactamente con qué frecuencia de muestros trabajamos pero esas son las cosas que hay que tener en cuenta para evitar perder información hay otra cosa también importante que han salido un par de estudios también que en equipos con tantos canales sobre todo en estudios intracorticales no sé si hay estudios con eje me parece que algo también había aparentemente hay un efecto de antena radiofónica o de que se mueven con la vibración de los sonidos sobre todo en habla pronunciada se mueven y hay como una interacción entre los canales debido al movimiento a las pequeñas vibraciones que se han entre los cables digamos esto es un artefacto que aparece ahí que complica esta posibilidad de mapear digamos las señales acústicas contra la señal de eje además del EMG que también por supuesto se mete en el eje así bueno estos son un poco los desafíos que aparecen bueno gracias Leo bueno gracias 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 hola Humberto ¿me podés escuchar? hola hola Humberto ¿me escuchás? sí sí te escucho bien ¿vos? bien perfecto si puedes hablar un poquito un poquito más alto si puedes subir el volumen de tu micrófono por favor ¿se escucha mejor ahí? perfecto perfecto Humberto estaba hablando muy despacio ahora un punto más bien bueno yo ahora voy a hacer una presentación un poquito de tu biografía y después vos ya compartís tu pantalla tu presentación y ya comienza tu charla ¿de acuerdo? perfecto bueno muchas gracias Humberto por estar con nosotros hoy gracias gracias bien voy a presentar a Humberto Humberto Maximiliano Torres es investigador científico en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ICET y además es profesor en la Universidad de Buenos Aires su trabajo se centra en las tecnologías del habla recurriendo aspectos biológicos para integrar las distintas aproximaciones en una estrategia multidisciplinaria Humberto se graduó de bioingeniero aquí en la Universidad Nacional de Entre Ríos en el año 1999 luego se unió como becario doctoral al Laboratorio de Investigaciones Sensoriales LIS alcanzó el grado de Doctor de la UBA en la Facultad de Ingeniería en el año 2008 y luego tras un breve paso por la actividad privada regresó al Laboratorio de Investigaciones Sensoriales como investigador científico desde el año 2006 es docente en el Instituto de Ingeniería Biomédica de la Facultad de Ingeniería de la UBA sus áreas de interés incluyen la prosodia la conversión de texto a habla el reconocimiento automático del habla y del locutor la detección y clasificación de patologías la fluidez lectora entre otros ha divulgado sus resultados en revistas y conferencias internacionales también ha realizado transferencia de tecnología al sector público-privado en temas de conversión de texto a habla detección de palabras clave en medios de comunicación identificación forense de locutores entre otros es coautor de los sistemas de traducción de texto a habla aromo y de evaluación del habla evaper y atr así que sin más presentación los dejo con Humberto muchas gracias bien se puede se ve la presentación sí sí perfecto gracias buenas tardes a todos quería comenzar agradeciéndolo a los organizadores por esta oportunidad de estar aquí hoy y también agradecerles a los presentes por su tiempo me dio su estado estar en Noro Verde para poder compartir con ustedes esta jornada en forma presencial pero bueno por motivos de agenda no pudo ser posible tal vez la próxima se me invitan hoy me gustaría contarles sobre algunos de nuestros trabajos en modelización del contorno DF0 para el español de Argentina en particular los trabajos relacionados con un modelo conocido como modelo de Fushisaki recibe varios nombres pero a mí me gusta ese desde nuestros primeros contactos hasta los trabajos que estamos realizando ahora y lo que estamos planeando para un futuro cercano por razones de tiempo no voy a entrar en detalles sobre los algoritmos aquellos que necesiten más información o desean realizar alguna sugerencia o crítica por favor escríbanme a la dirección que figura en pantalla no es mi intención hablar sobre la filosofía detrás del modelo de la internación desarrollada por el profesor Hiroshi Fushisaki lo que sí me gustaría es plantear sus fundamentos físicos y fisiológicos que como bioingeniero es la parte que más me interesa lo que fue más lo que más me atrajo de su propuesta mi justificación es que si puedo explicar cómo funciona el mecanismo de producción del contorno de F0 entonces podré luego tratar de explicar otros aspectos tales como su función o su forma me cuesta mucho hablar de entonación más aún de prosoya dado que el modelo se enfoca principalmente en el contorno de F0 pero hay que reconocer que implícitamente también influyen otros aspectos físicos tales como la duración de los eventos este modelo fue desarrollado por Fujisaki Sensei allá por los comienzos del año 80 y podemos clasificarlo como jerárquico aditivo paramétrico continuo en el tiempo de respuesta comando cuantitativo superposicional y generativo entre otras cosas esto nos permite un cálculo eficiente y automático de un conjunto de parámetros que representan los contornos de entonación real en palabras de Shisaki el modelo plantea la siguiente cadena de eventos en la generación del contorno parte de un plano lingüístico y fonético con la planificación de los acentos de las palabras y la prosodia y que es codificada como una serie de comandos neuromotores en el modelo original solo se planteaba o se analizaba la acción de los músculos cricotiroideos y luego se incluyeron otros la acción de estos músculos genera movimientos en el cartílogo de tiroides y provoca un cambio en la longitud de los pliegues vocales más conocido como cuerdas vocales con el siguiente cambio en su tensión lo que genera cambio también las frecuencias en las cuales vibran en pocas palabras el modelo se enfoca en describir como la acción de ciertos músculos provocan cambios en la frecuencia de vibración de los pliegues vocales por lo cual podemos plantear ecuaciones matemáticas que relacionan la frecuencia de vibración de los pliegues vocales con la tensión a la cual están sometidos en general esto se hace en el dominio logarítmico y se lo considera como la suma de dos términos uno relacionado con la tensión entre reposo la tensión basal de los pliegues y por otro lado el cambio en su longitud en el modelo el cambio de longitud como dije antes se lo atribuye solo al músculo cricotiroideo como su nombre indica se origina en la cara en la cara lateral del arco anterior del cartílago cricoides y luego sus fibras se separan en dos grupos uno conocido como pars oblicua y el otro como pars recta el pars oblicua es situada en la parte inferior viaja posterolateralmente para insertarse en el cuerno inferior del cartílago tiroideo sería lo que está esquematizado acá el pars recta por otro lado se desplaza posteriormente tomando una inclinación más pronunciada que la fibra de la parte oblicua para insertarse en la margen inferior de la lámina del cartílago tiroideo que es lo que está esquematizado en esta figura el pars recta tiene como función o provoca la acción del músculo es provocar la rotación anterior aumentando así la distancia entre el ángulo entrante del cartílago tiroides y el aritinoides y esto genera un cambio en la tensión y en la longitud de los pliegues vocales por otro lado el pars oblicua realiza una subluxación que genera un proceso de traslación del tiroides y genera también un cambio en la longitud la diferencia tal vez más interesante entre los dos es que el movimiento de la parte recta es un movimiento relativamente rápido en cambio el movimiento de traslación originado por el oblicua es un movimiento lento ambos movimientos pueden ser modelados como sistemas de seguridad de orden acá hay unos esquemas de cómo serían modelados y sus respectivas ecuaciones y finalmente podemos decir una particularidad una cosa interesante que el cricotiroideo el músculo de cricotiroideo es el único que está inervado el único de la laringe que está inervado por el nervio laringeo superior luego de presentar su proyecto Fushisake se encontró que determinados idiomas como por ejemplo el Tai y algunos del norte de Europa se observa una disminución activa del contorno por lo tanto había que modelarlo de alguna forma él planteó que esto se debía a la acción conjunta de dos músculos uno es el esternoyoideo y el otro tiroideo que tiene una acción contraria a la que produce el PAS recta entonces de esta forma provocaban un acortamiento de los pliegues y con una disminución de la frecuencia fundamental en español eso fue bastante discutido y actualmente la mayoría de los modelos no lo aceptan personalmente creo que deberíamos repensarlo como les decía este modelo fue creado a principios de los 80 y fue creado en base a observaciones y a mediciones de las estructuras de la laringe hecho con anterioridad en la década del 70 como imaginamos es un modelo que sigue vigente pero la tecnología ha avanzado hoy deberíamos estar realizando experimentos para corroborar las hipótesis de Hiroshi esto no es una crítica no es más bien una expresión de deseo bien entonces el modelo describe en forma analítica el contorno de F0 en una escala logarítmica como la superposición de tres componentes por un lado tenemos la frecuencia de base que es asociada a la tensión basal de los pliegues que es una componente de continua por otro lado tenemos una componente de movimiento lento asociado a la acción del par oblicua que le llamamos componentes de frase y que se puede modelar como la respuesta a impulsos de un filtro de segunda orden subamortiguado en este caso en este tema vemos aquí los impulsos aquí se observa un comando de frase negativo pero es muy raro encontrarlo y la ecuación del filtro asociado es esta la que está acá abajo y por último la tercera componente está asociada a los movimientos rápidos del contorno se llaman componentes de acento y que también es la respuesta de un filtro de segundo orden subamortiguado que las ecuaciones están acá abajo a entradas que llamamos comandos de acento que son pulsos rectangulares que para el caso de español solo tenemos comandos positivos pero como dije antes para modelar esas disminuciones bruscas de los componentes se usan comandos negativos también en algunos idiomas ¿no? bien entonces esta sería la descripción matemática del modelo el modelo cuando se plantea no dice nada de cómo estimar estos parámetros ¿no? y cuáles son los parámetros por un lado tenemos la frecuencia de base la cantidad de comandos de frase su amplitud y su ubicación y para los comandos de acento tenemos la cantidad de comandos de acento que lleva cada oración sus amplitudes el inicio y su punto final sería la duración ¿no? al comienzo para poder estimar estos parámetros del modelo se propusieron métodos manuales básicamente lo que se hacía era una prueba de error en un método llamado análisis por síntesis luego aparecieron otros basados en semisautomáticos y finalmente los automáticos el problema con los manuales los semisautomáticos es que diferentes instancias de extracción de parámetros generan distintos conjuntos de valores de parámetros lo cual dificulta mucho su comparación y otra cosa es que la mayoría de los sistemas de extracción o los métodos de extracción de parámetros solo se enfocan en la curva en el contorno de F0 y no tienen en cuenta otro tipo de información como puede ser información lingüística o paralingüística ¿no? cosa que se debería tener a priori si uno después una vez obtenido los parámetros poder asociarlos con estos parámetros ¿no? nuestro primer contacto con este modelo fue por el año 1994 cuando Fushisaki Sensei visitó nuestro laboratorio el objetivo de su visita fue lograr la validez de su modelo para la variante rioplatense del español y para lo cual en el laboratorio se diseñaron 21 oraciones para realizar unos experimentos de las cuales 10 eran oraciones con entonación neutra con diferentes longitudes entre 4 y 21 palabras 6 oraciones con el mismo texto pero haciendo énfasis en distintos puntos de la frase 5 oraciones con el mismo texto pero con diferente significado declaración interrogación sospecha orden y admiración las oraciones fueron grabadas por dos locutores una mujer y un varón nativos de Buenos Aires realizando 6 repeticiones por cada oración los parámetros del modelo fueron extraídos en forma manual por este método que he mencionado de análisis por síntesis a modo de ejemplo aquí tengo una figura extraída del paper original con dos ejemplos la primera es una oración neutra con entonación neutra y la segunda es con énfasis arriba tenemos la forma de onda el contorno de FCR original y superpuesto lo que sería el contorno generado por el modelo aquí tenemos la transcripción ortográfica y por último los comandos en la parte inferior y lo mismo sucede para el segundo ejemplo para la frase con énfasis los autores también realizaron unos análisis de los resultados de los valores de los comandos en este caso el primer gráfico lo que hacían es un histograma de las amplitudes de los comandos de acento para el grupo de frases neutros con entonación neutra y separaron los datos en si el comando podía asociarse a una palabra prominente o no como vemos las distribuciones son cuasi solapadas pero uno podría distinguir en un principio viendo el valor del comando si recae sobre una palabra prominente o no y en el segundo ejemplo en este segundo gráfico lo que tenemos es el mismo análisis de las amplitudes pero sobre las palabras con énfasis y en este caso se dividieron en tres grupos si recaía sobre una palabra prominente el comando si no era prominente o estaba desacentuado bien como dije antes los métodos manuales de extracción en general no permiten una evaluación cuantitativa de los resultados es por eso que allá por el año 2004 decidimos utilizar un algoritmo de extracción de parámetros automático que fue desarrollado por el profesor Hans-Kosmirstow y que lleva el nombre de Autofushipos y para ello utilizamos una base de datos un corpus de datos que fue creado especialmente para estudiar la prosodia este este corpus de datos consistía en 741 oraciones sentencias declarativas de foco amplio y que fue grabado por una locutora de la ciudad de Buenos Aires luego extrajimos los parámetros con este método de extracción no voy a entrar en muchos detalles sobre el método de extracción de Fushisaki pero para que tengan una idea voy a resumirlo con pocas palabras lo que hacía este método es por diferentes etapas la primera etapa se enfocaba en una estilización del contorno una estilización tipo spline luego mediante un filtrado separaban las componentes de frase y las componentes de acento y con eso inicializaban un prototipo la primera inicialización de los comandos y luego mediante una técnica de optimización trataban de primero optimizar los parámetros en forma individual luego sobre el contorno estilizado y finalmente sobre el contorno original si quieren ver más sobre el método está muy bien descrito en el trabajo que está en la referencia bien y para medir entonces la que tan buena era la aproximación generada por los parámetros estimados calculamos la raíz cuadrada del error cuadrático medio más conocido como RMC aquí están los resultados expresados en tres escalas ¿no? Hearth Hearth y semitonos y también calculamos el error cuadrado estos valores son similares a los obtenidos para otros idiomas inclusive para otras variantes del español como por ejemplo el español peninsular aquí vemos un ejemplo de una de las oraciones extraídas del corpus en el primer plot tenemos la forma de onda y el etiquetado en zampa el etiquetado fonético vamos a tratar de escucharlo no sé si va a salir el audio ordenan demolar la ilustre cámara de comercio ¿se escuchó? necesito un feedback así si no leo la frase sí se escuchó bien perfecto gracias entonces aquí tenemos en el segundo subplot los contornos de F0 en azul el original y en verde en círculos verdes el estimado fíjense que la aproximación es muy buena en el tercer plot tenemos los comandos de frase en rojo el comando y la respuesta en azul en este caso insertó entonces dos comandos de frase una cosa también para remarcar es que el comando de frase en general comienza mucho antes del inicio del contorno y suele coincidir que el pico digamos de la respuesta coincide con el inicio del contorno por lo menos para los comandos que están antes de una pausa antes de un silencio y en el último subplot tenemos los comandos de acento en verde se ven los comandos y en azul su respuesta en este caso el método insertó un comando por cada una de las palabras de contenido que había en la frase aunque si vemos esta parte la segunda parte de la frase digamos podemos ver que este movimiento del contorno no podría ser atribuible a ningún evento lingüístico digamos por lo tanto estos dos comandos acá los dos últimos de baja amplitud y en general son de larga duración se colocan simplemente para mejorar la aproximación del contorno pero es difícil tratar de encontrarle algún significado lingüístico entonces el algoritmo de Mixtor tiene un punto tal vez para mí crítico que es la iniciación es el primer paso donde se dan donde se configura el primer prototipo de los parámetros es crítico entonces la idea era de alguna forma introducir información lingüística dentro del proceso de estimación y al mismo tiempo tratar de reducir su variabilidad entonces propusimos dos métodos que llamamos TIMI el primero que tenía que ver con poder extraer información de un etiquetado prosódico en este caso usamos TOBI TOBI es el acrónimo de índices de tonos y pausas que es muy usado en la comunidad lingüística y el segundo que es basado que le llamamos ELMI que tiene que ver con la información de las pausas dentro de la oración y de las sílabas acentuadas en palabras de contenido recordemos que los acentos tonales están asociados a movimientos o los contornos de entonación y se utilizan para marcar contrastes entre distintas partes de una oración es algo básicamente perceptual por otro lado el acento léxico es una propiedad intrínseca de las palabras o por lo menos lo es para el español en general se sostiene que los tonos altos en los acentos tonales están asociados con acento léxico pero no al revés lo contrario no se cumple entonces nuestra principal hipótesis en este trabajo fue que los parámetros del modelo solo van a depender del texto y que las características del hablante permanecen invariables y hicimos las siguientes suposiciones se fijan los valores de los parámetros de frecuencia de base y los parámetros asociados a los filtros para cada corpus esto se hace a través de una primera estimación mediante el método estándar que sería el de mixor ya sea automático o manual a que lo llamamos Amy y enmi por otro lado es razonable esperar que los comandos de acento ocurran al final o cerca del final de la frase de entonaciones intermedias estas son aproximaciones al modelo de tonos de junturas son acentos que ocurren al final de la frase de intermedia y que generalmente se utilizan para decir que voy a seguir hablando y los comandos de frase van a estar cerca de los comienzos de las frases entonativas por otro lado para los dos métodos tenemos una hipótesis extra que dice que para el método léxico la posición de los comandos de acento están cerca de la ubicación de la sílaba con acento léxico donde solo se consideran las sílabas acentuadas en palabras de contenido y para el método basado en el etiquetado tonal la posición de los comandos de acento estará cerca de la ubicación de la sílaba con acento de tono más alto entonces la idea era o la idea fue crear prototipos en base a estas hipótesis y luego meterlo en la segunda etapa de optimización propuesto por mixtor y estimar los parámetros una cosa que tal vez debe agregar es que en este proceso de optimización muchos de los comandos que estaban en los prototipos son eliminados bien entonces lo que hicimos fue aplicar este nuevo método a una base de datos a dos bases de datos la primera es la que había mencionado antes que le llamamos db1 y la segunda es una base de datos que se llama db2 que fue creada para construir una voz para nuestro sistema de conversión de texto habla que es una voz femenina y lo que hicimos es calcular el error esto está expresado en semitonos donde donde hemos incluido el método de mixdorf para comparación y también de los prototipos como vemos para la base de datos 1 el menor error es el canalizado por el método elmi el método con base en léxico pero cuando miramos las otras dos columnas que tienen que ver con la densidad de los comandos tanto de frase como de acento vemos que tenemos mucho más comandos de frase y de acento para los métodos propuestos en cierta forma uno puede justificar entonces esta disminución del error porque estoy insertando más comandos y por lo tanto la aproximación obviamente va una espera que sea mejor y para la segunda base de datos no teníamos el etiquetado TOBI por lo tanto solo utilizamos el método elmi donde observamos un aumento del error comparado con el propuesto por Mixer pero si miramos las densidades vemos que tenemos una baja considerable en la cantidad de comandos de frase y de acento también nos interesaba ver cómo se distribuían las amplitudes de los comandos de este lado tenemos resultados para la base de dato 1 y la base de dato 2 y acá tenemos los comandos de frase la distribución de los comandos de frase donde vemos que el negro que correspondería a Mixer tiene mayor amplitud pero obviamente el área baja de la curva es mucho menor que los métodos propuestos y algo parecido sucede para los comandos de acento en cambio para la base de datos 2 las distribuciones son similares las amplitudes son similares pero acá podemos observar por ejemplo lo que decíamos antes de que hay muchos menos comandos de frase bien acá hay otro ejemplo una frase extraída del corpus 2 perdón por superponer tantas curvas pero me interesaba mostrar qué pasaba con todos los contornos tenemos el original en azul en negro propuesto por Mixter en el prototipo y en rojo finalmente nuestro método basado en léxico vamos a tratar de escuchar la oración Bruno sentó sus reales sobre la margen oriental del río y en la parte inferior tenemos la distribución de los comandos el segundo es el de Mixter el último es nuestra propuesta vemos que acá tenemos un comando de baja amplitud y de larga duración el método lo insertó para poder lograr este segmento del contorno donde vemos que tiene muchos problemas para lograr aproximar la curva azul ese sería el original y en nuestro método lo que observamos es que la inserción del comando de frase del segundo comando de frase que marca la segunda frase entonativa está un poco más atrás comienza antes y los siguientes comandos de acento son de menor duración bien como en el año fines del año perdón no logré pasar a fines del año a fines del año 2008 2009 tenemos un proyecto para crear un sistema de conversión de texto en habla más conocido como TTS en el marco de este proyecto desarrollamos un método de estimación y predicción del contorno de F0 utilizando el modelo de Foshisaki aquí tengo que definir la tarea de estimación y predicción hasta ahora venimos hablando de extraer los parámetros del modelo a partir del contorno a esto le llamamos estimación y en el caso de un conversor de texto en habla tenemos que generar estos parámetros del modelo a partir del texto eso sería la tarea de predicción entonces lo que propusimos es primero realizar una primera estimación con el método de Mixer para tener una idea de cómo se distribuían los parámetros y luego usamos una segunda etapa de estimación donde utilizamos algoritmos genéticos para optimizar los parámetros que habíamos utilizado perdón los prototipos que habíamos creado mediante el método ELMI que había mencionado antes la idea de utilizar algoritmos genéticos es de alguna forma saltar las restricciones que tiene el método de optimización propuesto por Mixer luego utilizamos un árbol de clarificación y regresión para poder predecir estos parámetros que hemos estimado antes a partir de la entrada de texto de forma tal que en la etapa de producción entraba el texto al sistema lo analizábamos y predecíamos finalmente los contornos aquí hay un ejemplo extraído del corpus que utilizamos para realizar los experimentos aquí nuevamente la forma de onda los contornos en verde en círculos verde el contorno generado mediante la estimación guiada por los algoritmos genéticos y en la parte inferior los comandos cuando uno trata de evaluar qué tan buena es la aproximación generada por los comandos se encuentra que los resultados son muy similares a los obtenidos con el método de stand de Mixer pero cuando mira la distribución de los comandos se encuentra que son distintas esa es un poco la justificación de por qué usar algoritmos genéticos y no usar directamente el propuesto por Mixer y finalmente lo que sale del predictor tenemos la misma oración que en la pantalla anterior los contornos en verde aquí generado por los árboles de calificación y regresión vemos que en la primera parte de la oración en la primera frase entonativa realiza una percepción aceptable y luego comienza a cometer algunos errores esto también se puede cuantificar midiendo el error de la aproximación de hecho lo hicimos y vemos que se multiplican por tres los errores esto en un principio no debería asustarnos dado que contornos que por ahí no se asemejan tanto generan la misma percepción entonces hicimos una prueba perceptual tomamos 20 oraciones y pedimos y pedimos a 10 evaluadores que las escucharan y las calificaran para esto utilizamos dos escalas una es conocida como MOS que mide la calidad general de la entonación y la otra de MOS donde lo que se trata de ver es la degradación entonces en ese caso se ponían los dos estímulos el estímulo original con la reacción original y una resendetizada pero con los contornos predicho por el sistema vamos a tratar de escuchar entonces este sería el original pueden contagiar sarampión y este otro es la voz con el F0 predicho pueden contagiar sarampión en términos de lo que son las escalas podemos decir que estos resultados se corresponden a una buena calidad de entonación con cierto grado de distorsión que no molesta bien en base a nuestras experiencias nos dice que la idea de la idea de optimizar los comandos en forma global y no asociarlos a eventos lingüísticos a pesar que habíamos hecho un intento con el método del MI que habían propuesto antes no logra los resultados esperados prima lo global y la relación entre los eventos y los valores de los comandos se pierde en el proceso por lo que nos propusimos diseñar un nuevo método de estimación de parámetros guiados principalmente por el contenido lingüístico de las oraciones para eso mantuvimos la iniciación propuesta para el método del MI y realizando la captura de los eventos de habla mediante una optimización local ya no global lo global pasa a un segundo término para ello para este nuevo método que originalmente lo pensamos como manual tomamos las siguientes pautas la frecuencia la frecuencia base debe permitir eliminar el componente constante de F0 y su valor debe ser ligeramente inferior al valor mínimo de F0 esto lo hacemos para que haya espacio para la acción de los demás componentes y dado su correlato fisiológico uno esperaría que sus valores tengan una pequeña dispersión para un mismo locutor los componentes de la frase dan la forma suave del contorno de F0 por lo tanto uno esperaría que esto comience en las pausas al inicio de las pausas o al final de las pausas mejor dicho y si eso no es suficiente o sea que si después de extraer esos comandos de frase o esos componentes de frase asociados a las pausas aún hay movimientos suaves debemos insertar nuevos comandos de frase posibles lugares donde colocarlos son las frases acentual esta extracción de parámetros se hace siempre de izquierda a derecha después de retar todos los componentes de frase solo deberían quedar los movimientos rápidos del contorno para ello entonces asociamos esos movimientos rápidos a los acentos léxicos en primera instancia y si después de restarle esos componentes todavía hay movimientos que modelar insertamos nuevos comandos de acento asociados a las sílabas con acento léxico en palabras de función y por último insertamos comandos de acento al final de cada frase entonativa y la última regla es que la optimización debe ser local eso es algo muy importante cuando implementamos esto en forma manual vimos que y analizando las reglas que teníamos que esto se podía implementar computacionalmente y generamos un algoritmo una serie de rutinas que permitían obtener los mismos resultados por motivo de tiempo no voy a hablar más sobre el método pero aquí hay dos ejemplos extraídos de la base de datos nuevamente los contornos todos superpuestos perdón por la cantidad de curvas y tenemos en la parte inferior el etiquetado fonético el grafémico y el de toby y en la parte inferior tenemos la distribución de los comandos en la parte de los breaks de toby podemos ver donde comienza y termina cada frase internativa en 4 indica una pausa y en este caso un 3 es una frase internativa intermedia sin pausa como vemos en el método de MixSurf y en el método propuesto con anterioridad del ELMI fallan en rescatar la información de la primera frase internativa el comando de frase asociado de caso y de larga duración para compensar lo cual genera problemas en el ajuste de la curva y genera problemas también para poder interpretar que son estos comandos en cambio para nuestros métodos manuales y automáticos vemos que ese comando de frase es rescatado y los comandos de acento subsiguientes son de menor longitud y algo similar pasa con este segundo ejemplo aquí donde decimos que tenemos el break 3 es el inicio de una nueva frase internativa para los dos métodos el tradicional o el estándar perdón y el ELMI se retrasa la inserción del comando de frase no así para este nuevo método que estamos proponiendo bien luego tratamos de analizar los resultados cuantitativos de este nuevo método en esta primera figura tenemos en la parte superior el error en semitonos y hemos colocado como referencia el método de Mixer y el ELMI donde vemos que el nuevo método tiene un error mucho menor lo cual fue una sorpresa porque al colocar más restricciones y hacerlo en forma local esperábamos que el error aumentara pero el error disminuyó considerablemente y cuando vemos la densidad de los comandos vemos que para los comandos de frase aumentó la cantidad de comandos de frase considerablemente con respecto del MI esto sucede porque antes no considerábamos las frases entonativas intermedias no iniciadas con una pausa y los comandos de acento permaneceron relativamente iguales cuando vamos a ver las amplitudes de los comandos en este caso el comando de frase vemos que las amplitudes de los comandos de frase son significativamente menor en este caso hemos digregado los comandos que comienzan o que están asociados a una pausa y aquellos que están asociados a una frase intermedia sin pausa donde vemos que son a su vez menores y por último el gráfico de abajo es la posición relativa del comando de frase con respecto al evento que le dio origen y para los comandos de acento tenemos que también las amplitudes son menores para el método propuesto aquí hemos discriminado las palabras de contenido las palabras de función y los comandos asociados a frases intermedias que terminen en una pausa y las que no como vemos los comandos son menores en todos los casos y los que están asociados al fin de la frase intonativa son aún menores 1t1r es la posición relativa del comando con respecto al evento que le dio origen y esta es la duración del comando volvemos a observar entonces que los comandos tienen menor duración bien por último no se acostuma el tiempo estoy bien justo quería comentarles un trabajo que realizamos porque no está directamente relacionado con el modelo de Foshisaki pero tenemos ciertas hipótesis de cómo modificar el modelo y cuando vivimos a los datos las hipótesis no se confirmaban teníamos algunos problemas ahí y cuando analizamos por qué no si quitábamos los pequeños movimientos del contorno que nosotros llamamos perturbaciones y que en general en lingüística se llama microentonación o microprosodia son pequeños movimientos que no son perceptualmente relevantes y que no son y que en la mayoría de los métodos de estimación de parámetros son eliminados por ejemplo en el midisorv lo primero que se hace es una estilización en otros casos se hace un filtrado o un suavizado del contorno para luego aplicar el método bueno cuando quitábamos entonces esas micro perturbaciones nuestras sepudas comenzaban a funcionar el problema de los métodos tradicionales entonces de estilización o de filtrado de las microperturbaciones es que corremos el riesgo por un lado de modificar todo el contorno modificar puntos importantes del contorno o movimientos importantes del contorno y por otro lado corremos el riesgo también de no filtrar lo que queremos filtrar o sea que las microperturbaciones continúen entonces propusimos un nuevo método que también funciona en forma local y que para poder desarrollarlo me gustaría mostrarle algunos ejemplos son ejemplos típicos de perturbaciones que podemos encontrar en un cuerpo de datos en este primer gráfico observamos tres fonos una secuencia de tres fonos donde el de la izquierda el primero es una líquida el segundo es una vibrante múltiple y el tercero es una vocal están marcados los límites de cada uno de las fonemas y donde podemos observar la perturbación a esto le llamamos perturbación uno puede encontrar una explicación de producción de la vibrante de por qué pasa eso en esos casos el contorno es caótico fluctúan como si fueran en forma aleatoria pero bueno uno podría entonces aquí trazar un punto de inicio y de fin de la perturbación y filtrarlo de alguna forma en este caso usamos una recta rectificadora perdón la redundancia usamos una recta porque hay muchos experimentos perceptuales que nos dicen que si lo reemplazamos por algún otro tipo de rectificación por ejemplo parabólica o splines en general perceptualmente no importa así que entonces utilizamos lo más simple que es una recta aquí además también hemos marcado el inicio el punto medio del fono anterior y del fono siguiente en el segundo ejemplo tenemos una nasal una nasal sonora seguida de una oclusiva sorda seguido de una vocal en este caso obviamente en la sorda no tenemos F0 pero en el en el fono anterior observamos un pequeño decaimiento del contorno y en la siguiente el siguiente fonema en la vocal en este caso comienza alto el contorno y luego cae esto es atribuible también en la articulación de la consonante entonces lo que hacemos es nuevamente localizar un punto donde donde se inicia la perturbación un punto de fin y rectificar en este tercer ejemplo tenemos una secuencia de una vocal una aproximante que sería una inclusiva sonora en contexto de vocal y una y el tercer fono es una vocal ¿no? la aquí tenemos el agregado que la sílaba que tenemos acá da la idea que tiene un tono alto ¿no? esta que está acentuada por lo tanto el contorno general ¿sí? el contorno global tiene una pendiente positiva en este caso puede darse otros casos donde la pendiente también sea negativa ¿no? que esté decayendo pero bueno la perturbación típica para un aproximante es una parábola que tiene esta forma generalmente en estos casos donde hay un tono alto en la sílaba lo que sucede es que es difícil determinar el punto del fin de la perturbación ¿sí? y generalmente se desplaza a la izquierda ese punto fin pero siempre podemos encontrar esos dos puntos poner nuestra recta rectificadora y eliminar de esta forma o tratar de eliminar la perturbación este cuarto ejemplo es una vocal seguida de una pausa de un silencio ¿no? y es usual encontrar ese tipo de perturbación si el fono final es una en el fono final de una frase que termina en una sonora aquí podríamos discutir si esto se debe a la articulación de la vocal o si es un problema de estimación del contorno porque generalmente en este segmento la energía tiene muy poca señal y estaría fallando el método de estimación sea como sea lo agregamos a la lista es algo que tenemos que procesar y en el español tenemos clúster desconsonante en este caso tenemos un clúster de una oclusiva sorda seguido de una vibrante una vibrante simple en este caso y está en el contexto de dos vocales si nos fijamos en este segmento de la primera vocal vemos que es muy similar al que teníamos en el segundo ejemplo ¿no? que también era una oclusiva sorda hay un decaimiento del contorno y si nos fijamos en la vibrante su comportamiento es parecido al de la primer ejemplo entonces lo que podemos hacer nuevamente aquí es tratar de ubicar dos puntos trazar una recta y tratar de de alguna forma filtrar la perturbación y por último en este ejemplo es una secuencia más larga de fonemas en el primer caso nuevamente un clúster de oclusiva sorda seguido de una vibrante y este último tenemos también una aproximante una oclusiva sonora en el contexto de dos vocales donde la perturbación también tiene esa forma que habíamos hablado en el tercer ejemplo que tiene es como una parábola bien entonces en base de estas observaciones y de otras que estuvimos analizando los ejemplos del corpus planteamos nuestro modelo estoy acordándome quedando corto de tiempo pero básicamente con esas soluciones creemos un modelo de cómo un método de cómo filtrar estas perturbaciones no voy a entrar en mucho más detalle porque me decía me quedo corto de tiempo pero aquí nuevamente intentamos hacerlo manual después nos dimos cuenta que las reglas se pueden escribir en una rutina y terminó en un método automático voy a pasar esto voy a mostrar un ejemplo de dos oraciones que fueron filtradas primero en la original usó una divina gama de colores y luego una resintetizada con el contorno filtrado usó una divina gama de colores y la segunda ellos discutieron un tema acalorado ayer y la segunda filtrada ellos discutieron un tema acalorado ayer nuevamente hicimos pruebas perceptuales para ver si había degradación degradación a distintos niveles a nivel de fonético de prosodia y de detección de palabras prominentes y lo último que me gustaría mostrarle de este trabajo es aparte de querer filtrar digamos las perturbaciones estamos interesados en ver o de describir estas perturbaciones por lo tanto lo que hicimos es recatar lo que el método filtraba y realizar un análisis estadístico aquí tenemos gráficos de medianas en líneas continuas y análisis intercuartílico sombreado esto lo hicimos para cuatro locutores de un cuerpo de base de datos y en este caso son las oclusivas sonoras las aproximantes es decir las oclusivas sonoras en contexto de vocal y analizamos tres condiciones de pendiente plana una pendiente positiva del contorno global y una pendiente negativa esto resultó bastante interesante porque vemos que la forma que se comportan las perturbaciones dependen tanto del locutor como del fono de la entidad del fono que estamos analizando y de la pendiente esto uno lo puede corroborar se calcula la corrupción cruzada con todas las combinaciones posibles bien estoy sobre la hora para terminar quería comentarles algunas de las cosas que nos gustaría hacer y otras que estamos haciendo una de esas cosas que estamos terminando de hacer es ver que sucede cuando filtramos las perturbaciones en condiciones adversas condiciones adversas de habla lo que hemos hecho es agregar ruido a los estímulos y aumentar la velocidad esto es porque hay una idea o una teoría de que cuando escuchamos vamos por capas identificando rasgos de importancia en los sonidos para poder identificarlos en condiciones adversas uno echa mano a más rasgos que no lo haría en condiciones ideales entonces como en nuestro anterior experimento era con habla ideal ahora esperamos ver si hay algún tipo de degradación en la señal debido a la filtración en el la otra cosa que estamos haciendo también es trabajar sobre el modelo la idea de la declinación del contorno de F0 es una idea que está o es estudiada en la mayoría de los lenguajes en el caso del modelo de Poshisaki esto es modelado con el componente de frase que es algo activo es la acción del músculo en el parso oblicuo hay otras teorías que dicen que es una acción pasiva que se debe a la disminución de la presión subglótica y que en realidad la única información que conlleva esta declinación es el reseteo que en F0 sería la inserción de un nuevo comando de frase para los que defiendan la teoría del pulso de la presión subglótica es que esto se debe a un reseteo de la presión subglótica debido a la acción de los músculos intercostales bueno estamos trabajando en eso hemos encontrado cosas interesantes y espero que pronto poder publicarlas y por último quería mencionar algo que ya mencioné que es el hecho de los comandos negativos cuando uno analiza muchas curvas de estos de aproximación del contorno generado por el modelo lo que ve es que muchas veces las respuestas de los filtros no se concuerda con lo que uno ve en el contorno original y tal vez si insertáramos pequeños comandos negativos la cruz se aproximaría mejor bien gracias por su tiempo muchas gracias Humberto por tu charla tenemos tiempo para una sola pregunta porque ya estamos sobre la hora ya tendría que empezar la de Juliana así que se ponen de acuerdo y preguntan ahora viene Juliana y después hola profesor Torres ¿me escucha? sí, sí te escucho entonces tenemos tiempo tenemos tiempo para dos preguntas primero que nada muchas gracias por su presentación muy interesante el trabajo y quería preguntarle más que nada el proceso de optimización del modelo la estimación de parámetros y cómo ajustar automáticamente todos los eventos que dan lugar al contorno de F0 primero que nada respecto a la unicidad de la solución debido a justamente la variabilidad del proceso si hay garantías si el método tiene en cuenta una única solución o si es posible que para una misma señal una misma frase se obtenga más de una solución posible y luego de eso si hubiera más de una solución hay alguna especie de reglas o alguna algún procesamiento que dé lugar a aquella que sea más probable o más fisiológicamente representativa sí es una pregunta muy interesante en los métodos manuales y semiautomáticos no no se puede reproducir o sea distintas instancias de estimación dan distintos resultados para los métodos automáticos por ejemplo en el caso de Mixtor y en este último método que yo presenté son totalmente deterministas o sea que distintas instancias dan el mismo resultado hay reproducibilidad no así en el método que propuse con algoritmos genéticos porque la estimación al realizarse ahí hay un componente probabilístico que es probable que pueda suceder que den dos soluciones distintas para instancias distintas no no sé si esa era la la pregunta si contesté hay finalmente tiempo para más preguntas porque tenemos el coffee break así que adelante Matías hola hola ¿qué tal? hola Matías mi pregunta es sobre justamente la parte de validación y la relevancia fisiológica me perdí un poco ahí con eso no sé si hay un trabajo asociado como a neurociencia a estudios de resonancia magnética funcional o comparación con otros estudios y no sé si en el mismo contexto ha tenido la oportunidad de comparar este modelo en particular con otros otras alternativas digamos que se han pensado en temas de control de la frecuencia fundamental esa es la pregunta sí es algo que creo que a ver lo dije muy rápidamente al pasar que tiene que ver con que este modelo ya tiene 40 años un poquito más y que fue pensado en función de estudios de la laringe que se realizaron en la década del 70 esos estudios consistían estudios de imágenes y principalmente estudios de electromiografía el método de electromiografía creo que supongo que todos lo conocen es básicamente pinchar los músculos con una aguja y medir la medir la actividad eléctrica por eso yo decía en una de las primeras partes que uno debería revisar todo esto dado que la tecnología ha cambiado si me permitís a ver si lo voy a volver entonces perdón solo para entender la validación que se ha hecho es a nivel de la activación muscular no a nivel de procesos más cognitivos de control motor no solo a nivel muscular o eso imagínate que hace 40 años de esto por eso que yo hablaba que había que mejorar un poco las cosas de validar el modelo había puesto acá en esta diapositiva este es un modelo de un arreglo de sensores para hacer sensores de superficie para hacer electromiografía esto fue hace unos 3 años atrás no sé si han estado cuando hacen estos estudios pero en la forma tradicional cuando van a la clínica hay un montón de gente neurólogos anestesistas otorrinos que tratan de ver de pinchar el músculo correcto y lo peor de todo esto es que estamos interveniendo fuertemente sobre lo que queremos medir es un problema de la paradoja de medición creo que alternativas como esta donde no es tan invasivo o es cero invasivo tal vez podamos tener más información sobre el funcionamiento de los músculos de la laringe y agregarle otras cosas como por ejemplo lo que decía de la presión subglótica o de la acción de los músculos intercostales muy bien muchas gracias solo quería dejar el comentario que yo creo que posiblemente después nos podríamos contactar porque estamos trabajando justamente en un tema de electromiografía de alta densidad justamente basado en este trabajo y también hemos desarrollado un modelo de control motor recientemente publicado este año basado en el modelo DIVA de Frank Gunther que controla los formantes los resonadores y nosotros le agregamos el control de la frecuencia fundamental entonces sería muy interesante poder conversar de cómo estos tipos de trabajos se pueden relacionar con otros que están pensados más de control motor a nivel del sistema nervioso central así que ahí hay una conversación muy interesante para después Humberto muchas gracias gracias a vos y encantado me encantaría poder seguir hablando si aquí otra pregunta de Leo Rufiner bueno gracias Humberto muy interesante tu charla hola Leo gracias cómo estás quería por ahí que nos comentes un poco tu parecer yo tengo mi posición porque bueno todos estos modelos son basados en conocimiento y ahora estamos como en una moda de todo guiado por datos y bueno tenemos este WaveNet que anda bárbaro para sintetizar voz a texto de texto a voz digo bueno un poquito tu reflexión respecto a estos métodos como digo yo tengo mi mi posición creo que esto sigue siendo valioso en un montón de contextos pero bueno quería escucharte un poquito cuál es tu reflexión si es un tema que yo considero filosófico porque como vos mencionabas estos métodos basados en aprendizaje profundo y que están de moda ahora y que han devenido por dos razones por un lado es porque tenemos toneladas de datos para procesar y tenemos los medios para hacerlo yo considero que ese tipo de aproximaciones es una aproximación ingenieril en el sentido de que ofrecen una solución porque con el conocimiento que tenemos actualmente sobre el tema no podemos lograr los mismos resultados eso hay que admitir el problema o sea desde otro punto de vista que el que yo tal vez exploro más es decir bueno está bien eso funciona perfecto me solucionan el problema pero no me deja entender cómo funcionan las cosas o sea no sé más sobre los sistemas que lo generan no sé más qué pasa si hay alguna patología no sé más si se me ocurre por ejemplo en tus trabajos entender qué es lo que pasa en el cerebro eso no me da información sobre el sistema que estoy modelando yo creo yo creo que las dos cosas pueden convivir tal vez como estoy del otro lado digamos del lado de tratar de entender las cosas me gustaría más apoyo en ese sentido pero bueno es el tiempo que nos toca vivir bien yo pensaba mientras vos hablabas esta mañana presentó Prasana su charla hace un par de semanas también dio una charla en uno de los seminarios del instituto y nos contaba de un proyecto para desarrollar material para lenguajes de bajos recursos digamos y en este contexto estos modelos que tienen pocos parámetros se me ocurre que son prácticamente también mucho más útiles que algo que necesitas miles de millones de frases para poder entrenar así que yo coincido con vos creo que los dos enfoques tienen sus ventajas y sus desventajas pero me gusta también más el enfoque basado en conocimiento gracias Humberto gracias a vos no hay más preguntas no bueno si no hay más preguntas le agradecemos a Humberto muchas gracias Humberto por participar en nuestro evento y bueno a la gente que esté conectada en YouTube les avisamos que a las cuatro y media vamos a continuar con la última charla del día ¿sí? muchas gracias gracias hasta luego hasta luego